Tremendo sunset, una vista preciosa Esto es un pequeño update Vienen las tetas a pedalear por primera vez después de como dos semanas No sé, se me ha hecho eterno ¿Qué pasó? Me mordió el perro a mi hermana Mira Sansón Es un amor, solo que estáis muy nervioso, ¿verdad perro? El veterinario me dijo que cuando te muerden Ligamentos, tendones, músculos adentro te hacen bolsa Y ahora no lo siento bien, perdí hasta caliente Voy a bajar piola Vine a subir para no perder las patas, para no perder los brazos Y ojalá estar andando ya mañana, pasado mañana más fuerte Porque me estoy volviendo loco, me tiene mal Me tiene mal Vamos a hacer una baja tranquila y les voy a comentar un poco Como es el circuito de las tetas acá Acá es el patio trasero de Peña Flora y de Talagante Talagante City Estoy con mi nuevo casco Cali Lo encontré en crossmountain.cl Me lo pasaron los chiquillos, rico casco Le meto la GoPro acá debajo de la visera, la visera está acá Perfectazo, piola Vamos para abajo, les voy a comentar un poco como es No vamos a saltar mucho, vamos a proteger el brazo Esta es la partida Un pequeño rock garden acá Acá se hace la larga Todos los chiquillos puestos acá para las tomas de tiempo 3, 2, 1 ¡Wow! ¡Wow! Con la locura Cuando bajáis las tomas de tiempo No bajáis bloqueados Perfecto, ahora sí que sí A fondo Este es el primer gap Un poco plano Mira, los chiquillos paliaron un poco y le arreglaron la caída Yo caigo un poco más abajo así que voy a seguir cayendo plano Hay que absorberlo con todo Si no te va a ir duro Acá ya vais a fondo Tenía este primer saltito Chiquitito Cruzáis un camino Esta parte es muy fluida y me gusta mucho ¡Pum! Vais bombeando la roca, buscando tu línea Acá entras ahí doblando pitillas ¡Pum! Un saltito Al peralte Que te ataja con todo Al siguiente peralte que también te ataja con todo Voláis la calle Voláis para abajo Peralte Un manjar Acá me abro caleta Porque está más planito Peralte a fondo Bombeo, bombeo Salto Kilómetro lanzado Ese último salto es nuevo ¡Ay! Las vibraciones hacen que me retumbe el brazo Este salto es rico Caen mirando para el lado de una calle inclinada Pitillas Al peralte ¡Pum! Acá viene un ladereo Que si te caís perdís mucho tiempo Mantenerse arriba Acá puro controlar y prepararte para este peralte ¡Pum! Otro peraltito Acá tenéis varias opciones Voy a hacer la de la toma de tiempo Porque la otra es puro salto Y me va a hacer bolsa el brazo Seguimos Nos metemos para acá A las escaleras que la voy a capear Capeando la escalera Peralte Peralte volando por arriba una roca ¡Pum! ¡Qué rico! Filete Acá hay unos bumps ¿Qué? ¿Qué? ¡Woo! Esta bajada empinada Es filete Parece que están haciendo un salto nuevo Acá puro control Manteniéndola Y a doblar con todo Ese peralte lo voy a quitar a fondo Y acá mi amigo Manfred de Peñaflor Se volvió loco Miren el gat que nos hizo ¡Woo! ¡Sketchy! Caí ahí Y salí al tiro para arriba ¡Pum! Step up ¡Oh! El brazo lo tengo mal todavía Salí volando ahí arriba Caí en esta parte Te chupáis acá abajo Y esa salida No sé si se nota Pero es así Y tenéis que llegar allá No lo he hecho nunca todavía Esta filete Caí acá con este peralte alucinado Acá hicieron otro Peralte más Y aquí salís volando Acá pasé cuando subí Salís volando esta caída Que ¡Uuuh! El medio trabajo Pero todavía está delgadita Esta filete ¡Oh! ¡Qué buena cabrón! ¡Bueno! ¡Bueno! A seguir para abajo Y esta es la parte Que se viene más planito Acá tenéis la línea opcional De acá A la derecha Que está en mi Zick Edit Mi Zick Edit De Bayarauca Este filete Salí chupadísimo Ibai con todo Y acá viene el cortado clásico Tenéis que volar la zanja Si no No vale ¡Uuuh! Acá viene el salto del hoyo Para llegar a la meta En las tomas de tiempo ¡Uuuh! Y ya lo siento el brazo Y acá viene mi Step Up ¡Perro! ¡Uuuh! ¡Bueno! ¡Uuuh! 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 ¿Qué pasó, guatón? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Qué se siente? ¿Qué te haya pasado volando? Los perros acá te acompañan todo el rato Son motivados ¡Uuh! Me siento ya que estoy hablando solo Acá ya estamos cerca de la base Este peralte es topado ¡Uuuh! O sea, peralte pitilla Buenas chiquillos ¿Cómo está la cervecita? Buenas, buenas Bueno, buenas ¡Uuuh! ¡Ja, filete! Acá está la salida Alias Entrada Muy bueno Me hizo el día Está chato de no pedalear ¡Perro! ¡Oh! ¡Uuuh! ¿Qué anda? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué bueno! Eso fue Las tetas ¡Update! Va a caer en el brazo Me dijeron que tenía para cuatro semanas No lo creo Falta poquito ya Pronto Estar subiendo videos Cuando pueda ir a andar Y a probar el A probar un juguete nuevo Se lo voy a mostrar Estuve a punto de traerlo Pero dije Si no me tiro a fondo No vale la pena Así que Para la próxima parte Un abrazo a la brochao ¡Qué bueno! ¡Pues ir a perderte! ¡Señor de aje去! Y a